¡Hey! Dicen que los ojos son la ventana del alma y si bien es cierto esto, estas claves de movimiento ocular que te voy a dar a continuación son necesarios para la vida, ya sea la vida laboral, ya sea la vida de relaciones interpersonales para cualquier tipo de relaciones que quieras entamblar. O puedes usar esos recursos para cualquier parte de tu vida, no específicamente en algo, como por ejemplo, te puede servir para la oratoria, te puede servir para la venta de un producto o te puede servir para que puedas dar un impacto mayor si eres un profesor que enseña en un salón comunicaciones o cualquier materia. Si tienes que hacer contacto con el público, si tienes que hablar con tu jefe, si vas a una entrevista o si hablas con tus padres, hasta incluso te peleas con ellos constantemente. O simplemente si quieres conquistar esa chica que tanto te gusta, quieres dejarla sorprendida o quieres agarrar en frío a ese galán que tanto vas tras él o va tras tuyo, como quieras. Pero si quieres dar una mayor impresión por estas técnicas que te voy a dar a continuación, tu opción correcta sería quedarte hasta el final del video para que tengas el dominio exacto de los recursos que te voy a dar a continuación. Esto sirve para cualquier tipo de relaciones y te va a servir a ti para tu desenvolvimiento y puedas sorprender a las personas con las que interactúas. Bueno, consiste en tres tipos de casillas, prácticamente los movimientos oculares. Si las personas giran sus ojos, dirigen sus ojos para arriba, probablemente está trayendo recuerdos visuales. Si en cambio estas personas dirigen sus ojos hacia la parte inferior, ellas están sintiendo algo, sus recuerdos son más sensitivos. Están, pueden recordar sensaciones, pueden recordar ya sean auditivas, ya sean olfativas, ya puedan ser táctiles o algún otro sentimiento abstracto que estén experimentando. Y si los ojos están moviéndose de manera horizontal, izquierda a derecha, ellos, eso indica que están recordando situaciones auditivas. Sobre todo, que predomina el aspecto de escuchar a otras personas, escuchar ciertos ruidos. Ya lo saben señores, si mira para arriba, está teniendo recuerdos gráficos, recuerdos a través de imágenes. Si está mirando para abajo, está recordando sensaciones, ya sean olfativas, ya sean de sentimientos abstractos o de sensaciones táctiles. Y si está de manera horizontal, está teniendo recuerdos auditivos. Ahora, no es que sea una regla que se cumple estrictamente con todas las personas. Con las personas que estás interactuando, que tienes ahí enfrente tuyo, posiblemente tenga algunas variabilidades. No es que se tenga que cumplir esta regla con todas por igual. Por eso, se te invita a ti a que hagas un pequeño experimento con la persona que estás hablando, con la que estás pasando el rato. Le puedes decir cosas como que, imagínate tal cosa o siente tal cosa, ¿no? Por ejemplo, imagina en la casa que te gustaría vivir, a qué país te gustaría viajar. Recuerda la casa donde has vivido anteriormente. Y cosas por el estilo, y te fijas a qué dirección van sus ojos. Hasta incluso, puedes hacer unos que otros juegos con ellos. Le puedes decir, ah, eres una mentirosa. Yo te dije que recuerdes, yo te dije que recuerdes el auto con el que tu papá te solía llevar al campo. Pero veo que más que el recuerdo, estás experimentando unos sentimientos, unos sentimientos más poderosos. Y no necesariamente son recuerdos. ¿Por qué? Por los movimientos oculares. Y así le puedes ir jugando. Recuerda esto, o recuerda aquello que te agrada, o que no te agradaría. O dime, dime lo que has escuchado en el video anterior. O dime lo que dijo la persona cuando estuvimos en tal lugar. Porque no va a servir para este lugar. Y puedes ir tanteando, jugando con esa persona, o con esa persona. Porque sirve para muchos aspectos de tu vida. Estas técnicas simples, te van a hacer, te van a desmarcar de las demás personas. Te van a ayudar a que tengas algo interesante que decir. Y a que sea un poco más divertido la dinámica entre tú, o ellas, y tu persona. Muchas gracias por ver este video. Y no se olviden, ¿para dónde se dirige tus ojos? Chau. Chau. Chau.